Hola, hola, saludos a la gente Bienvenidos amigos, estamos con Don Jorge Jorge Adaro Jorge Coqui Adaro Los mas cercanos Los mas cercanos, amigos Los amigos conocidos en el arte En la cultura Queríamos preguntarle A que se dedica usted Que hace Que su vida, que lo apasiona ¿Puedo mirar la camara? No se, puede ser Puede ser la mezcla Hay gente que viene la camara Entonces se habla Y después viene la camara Claro, entonces te digo el arte Ah, eso es político así Y después se dirige A la comunidad Pero ese bien Mi nombre es Jorge Adaro Sarcos Jorge Coqui Adaro Y bueno, llevo unos 30 años En la trayectoria De la pintura Y la escultura Y la gestión cultural Por lo tanto Creo que hay un bagaje ya Recorrido Tiene que ir por la experiencia de vida Eh Contaminaciones académicas Hay un grado Porque igual he sido A través de muchas educaciones He tenido bastante capacitación Con la técnica En el principio Principalmente Fue lo que hay en la escultura Y que fue lo que hay en la escultura En el principio Y posteriormente Lo que hay en la pintura La pintura ha sido Como primero Como explicar La pintura Te dije Que es el punto de fuga El propósito Y en el fondo Por va y viene Como todo artista El arte De expresión plástica Es como una salida Y un encuentro Un encuentro De cómo poder expresarse En momentos críticos Y además Que en ese momento Muchas veces Nacen detrás De las hojas Me ha pasado Así que También ha sido Para mi La pintura Siempre me han preguntado De paréntesis Porque la pintura De qué modo lo concierro A mi me dicen Si es Como una especie De De entretención Y digo que no Para mi es una necesidad De pintar Crear Es como una necesidad Diaria No respirar Lo pueden usar ahí Uno es la trayectoria El trabajo El artista El desarrollo De la obra Estéticamente Y obviamente Los años Tu trabajo Si yo tengo 20 años de trabajo 30 años de trabajo Significa que ya Hay un recorrido Hay una búsqueda Y la obra De por sí Habla por sí sola Entonces Eso obviamente Va tomando un valor Y obviamente Hay curadores Que evalúan todo Que puede decir Un juicio de valor Por la trayectoria Por el conocimiento Hay una serie de valores Sí Esos que son procesos Que se encuentran Claro La oncógena La mentira Usted tiene la amplia visión De toda la cámara Sí, la amplia visión De los rojos De los rojos Raro Salir la mitad Salir la mitad ¿Cómo es la disciplina Del arte? Cuando uno comienza en el arte Empieza a ver Una más disciplina O menos disciplina Bueno En el ámbito personal Creo que Hay un porcentaje De talento O sea De dinero No, no 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 Entonces Ya viví Certo del chip Que Hay talento Hay un porcentaje Que Que explica el bichito Desde mi querida Entonces Yo empecé A trabajar Con lápices Y todo Yo aprendí primero A dibujar Y a pintar Que a hablar Entonces Ya venía Con el bichito Y encima Que el ambiente Estaba como rodeado De esos elementos Como Se levanté En la mentira Entonces Eso también Me ayudaba Pero hay un porcentaje Que es Que es talento Y el otro Que es informativo Y al teatro Hay una universidad Que yo no tuve acceso Pero Solo tengo unas formaciones Más técnicas Y Y Lo otro Es la experiencia Que te pueden dar A través de ahí El trabajo Eh Porque Pueden haber Miles de libros O De videos Que tú puedes hacer Pero El trabajo Pero el trabajo Personal Es el físico Y el que tú haces Y el que tú creas Y el que tú le das Una universidad Porque es Muy importante Como lo digo En el siglo Que los niños Y no copian Tomen una obra Posiblemente Pero Le desarrollen El valor Que también Límite a uno Como ser Y pueden incorporarle Otro diálogo Y pueden incorporarle Incluso otra historia Pero no copiar En el colegio Porque en el colegio Lo que les enseñan Es ayudar a un formato Le pasan un formato Y tienen que llenar Ese formato Y no salirse de ese formato Establecido Esa línea Y los colores Establecidos Entonces ahí ya Los niños Desde pequeñas Los motivan En esa ciudad La creatividad Ahí se la anula Porque no lo hay que crear Y tú tienes que Llegarse a cierta Conteras Y hasta ahí Más o menos Pueden empezar ya Y yo les he enseñado Todo lo que Por eso El niño Tiene que empezar Porque la respuesta Es que el niño Empiece a crear Porque tiene que tener Demasiadas Las creaciones Presentes No, no, no Hace 20 años Un poco más Que necesitan Entender algo visual Algo visual Que sean La cámara Foto El video La televisión Hay que tener algo visual Entonces Entendiendo De todos esos elementos Quizás de repente Empiezan a crear Empuestras O sea Que hay una foto Que desean Sin necesidad De ver nada Yo a veces El espacio de elementos Como incentivo Los incentivos Los puede tener Con la naturaleza Con tu historia Con tu entorno Pero de ahí Tienes que crear Algo más abstracto Claro Y crear Sí Crear su propia historia Y crear su propia identidad Y el desarrollo del arte Y quizás incluso Si tienes algo Con algunos colores Que vienen Quizás Muy desérticos Como la visión humana No puede ver todos los colores Y le puedes incorporar Todos los colores Que tú requieras Así que Lo muy importante Es que Lo muy importante La disciplina Creo yo En el fondo La puedes dar Por sí solo Y tomar los elementos De lo que te vayan enseñando Bueno, salvo en la universidad Que es mucho más estricto Y ya Puede que En algún momento Puede que En algún momento Puede que Renunciar A esa Academia Y sin tu propio camino Puede pasar Puede pasar Puede pasar O incluso A alguna vez Siempre me analizan Los simpsons Como la niña ¿Lisa? ¿Lisa? Sí Claro Ella está en una orquesta Y ella sigue su propio camino Claro Al final el profesor La echa Y ella sigue su propia música Porque no le gustó La música Que me enseñaron Hay una parte Es una parte cómica Pero que Que en el fondo Es trascendente Exactamente En el fondo Puede seguir esa Academia Que es importante Y que la sigas Porque te da a entender Una disciplina Que es necesaria En el arte Sobre todo Hoy En el arte contemporáneo Que de repente Es su pretexto De lograr una obra Contemporánea Que inventó valor De disciplina Y se desarrolla la obra Si no Esta es una obra contemporánea Pero tiene todo el valor Estétrico La disciplina Y 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 la disciplina Es un poco tan claro Quizás A pesar que yo realice Una obra contemporánea Pero siempre tiene detrás Un valor Un valor histórico Un valor estético Siempre trato de que La obra Quede con esos valores De tal manera Que al final Sea una obra plástica Diseñada Claro Que tenga un valor Que tenga un respaldo Que tenga un concepto De que la persona Que pueda ver la obra La pueda ver de diferentes maneras O pueda crear diferentes historias Y pueda ver otras Otras visiones Dentro de la misma obra Por lo tanto Es una obra Que todos los días Es diferente Es diferente A pesar de que está ahí Estática Pero es diferente Porque cada persona Tiene diferentes sensibilidades Como ver una obra Y eso es lo importante Creo que Creo que Lo importante Como digo Tiene que haber un porcentaje De talento En cierto modo Y el otro Una parte de academia Y el otro El recorrido Te puede realizar ¿Cómo ocuparte? Claro El recorrido Te da Al final el camino Porque el camino Tú lo buscas No es lo mismo Copiar toda la vida Que después de hacerte Copiado Yo podría copiar Toda la vida Obra de Dalí Por ejemplo Pero No hay una obra Tuya Al final Claro Somos poco originales Un chileno O Hay de todo O ¿Qué piensas Al respecto? En general Yo creo que Falta Quizás Ese respaldo A propósito De originalidad Sobre todo En el mundo Más científico Donde Ahí Yo creo Que se nota En la médula Y Que Están creando O están buscando O están Haciendo investigación Que les permita Crear algo O Ya sea Por la humanidad O Por alguna expresión Eso A nivel global En el ámbito artístico Yo creo que sí Por cierto modo Nos va contaminando Las nuevas tecnologías Las nuevas tecnologías Tú puedes copiar Cinco segundos Sacar algo De Buscador Nomás Y puedes copiar una obra completa Con tecnología En Todos los ámbitos Entonces Hay herramientas No sé Por ejemplo Photoshop Puedes crear obras Sin necesidad De crear Probablemente Pero Y esa tecnología Al final Te contamina Porque No es alto Claro Porque alto No es tuyo No hay una esencia De una creación Ni una búsqueda Por ejemplo Yo en mi obra Gran parte de mi trabajo Yo he pasado horas Por ejemplo Con Jorge Me conocí En el museo Hora Y ahí sí Reciclando Copiando Haciendo borrador Él me conoce Y voy anotando Mi propio camino también Me investigo Y tomo antecedentes De él Y voy creando obra Entonces Al final La obra tiene como Un tremendo respaldo Una riqueza enorme En ese ámbito Histórico Patrimonial Y estético Probablemente Estar la obra Entonces Yo creo que Ese es el camino Que yo estoy tratando De enseñar a los niños Ahora Exacto Yo creo que Bueno No sé si concorde usted Para llegar a Bueno En la escuela se enseña mucho Llegar a los resultados Pero ahora Hay diferentes caminos Y no valoramos mucho El proceso Para llegar al resultado Valoramos el camino Que en realidad El camino Claro ¿Qué piensan ustedes Del proceso Del proceso creativo No sé si se forman Pero cuando te explicas De repente hay que incorporar Lo que Lo que son algunos Que se ha ido perdiendo mucho Que son los valores Que tienen que ver con El valor humano Los valores de la solidaridad De los compañerinos De los trabajos De los colectivos De la educación De la educación civil Una serie de valores Que están desde el hogar Hasta el colegio Y que se han ido perdiendo Entonces Por lo tanto De repente Sobre todo Te explicaba también Las carreras Todas Que Para ganar dinero Generalmente Para allá Lo Lo guían Y todo El comercio En general Que es un círculo vicioso Se ve con El sistema capitalista Ahora La ventana actualmente La diferencia Entre izquierda Y derecha Como se está prometido Y Van siempre hacia Un solo objetivo Porque siempre Se determina En Un adjetivo Que tiene que ver Con el materialismo Ya no hay Esa diferencia De una ideológica Que te puede decir Que tiene Mucho más sociales Intimativos Vanónicos Esa es Esa es Esa es Cuesta de repente Trabajar en un mundo así De repente Me siento a veces Mucho como un Quijote Porque Voy por otro camino Y la vida Va por otro lado Entonces Y va por ese Para ese sentido Ese sentido Demasiado materialismo Demasiado En todo orden de cosas Desde la La básica Pre-kinder No se que parece Que ahora Inventaron Entonces Todo Tiene Un materialismo Y todo Y Entonces Eso Te decae mucho Y Al final Si eres tú De camino Y ves tú De repente Que te encuentras Muy solo Más por Más por Bueno Se le pasa casi Todo Artista Yo también Quizás En un grado menor Pero Sentirse solo En En la forma De pensar ¿Usted se refiere A la ideología? Al camino Que sigue Claro El camino que sigue Es diferente A lo que sigue La vorágine del mundo actual Del consumismo Del mundialismo A veces Llega a ser Negativa ¿No? Negativa Negativa ¿No? Negativa No puede ser capaz de traicionar Fernando A la generación Un poco fuerte Un poco O pariente O madre A contar De conseguir Los objetivos Y eso Es difícil Actualmente Para uno como artista Que yo empleo En la obra Yo no estoy pensando Que voy a vivir No estoy pensando Que voy a lograr Algo con esos objetivos Voy a pensar A ver Jorge Que hace trabajo Que son más comerciales Y todo Mira Voy a tener poca plata Pero voy a hacer una obra Que sea Mucho más sensible Mucho más Con mayor entrega Más valórica Y que no la vende Yo simplemente Puede que no la venda Porque no la voy a vender Si el cambio se hiciera Y yo Obviamente Entiendo eso Una serie de paisajes Que Al final Las obras Se transforman en obras Comerciales Y eso Al final No te deja Satisfecho espiritualmente Entonces Esa esencia Es lo que yo también Trato de inculcar Incorpore en el alma Incorpore en el espíritu Incorpore en la pasión Eso es En cada obra Porque Si no tiene eso Al final Puede ser una obra Comercial Y Sin valor Alguma Puede ser una obra Bonita Pero Sin algo Sin algo Yo trato de evitar eso Bueno A veces Como un asunto De necesidad Económica Es De que sea necesario ser Claro Pero a veces Tengo un camino Ya atrasado Yo prefiero seguir En esa necesidad económica Pero tener una necesidad Económica Y al final Voy a terminar Con ese camino Así Entonces No tengo dinero Pero tengo otros valores Incorporados Tienes que ver Con la pasión Con la actividad Con la búsqueda Con la decencia Y eso No tiene Claro Y llena Obviamente Pero no tiene valores Monetarios Me gusta Y me gusta Valores Si Estoy escribiendo un libro Ah ya Contemos entonces Que estás pidiendo un libro Que libro Es que es un libro No tiene un catástrofe Pero en el fondo También tiene historia Ya Es un libro De artes visuales Tengo el nombre Todavía Como un gremos Como una Arte visuales de Atacama Como una especie de catástrofe De la historia Y de la actualidad De la actividad De la actividad De la actividad Y de la actividad De la actividad De la actividad Y de la actividad Estoy consiguiendo datos De que hay una En la actividad Claro Que todos En el arte De todo En la actividad Por así Es importante Lo importante es la celebración, es el tipo de mujeres que han hecho una carrera, una cabida por ahí, y que han hecho el logro del productor, que además es el trabajo que están entregando a San Diego, están dando un millón, está aportando a las nuevas generaciones. Lo que yo no tuve, yo no estuve acostumbrado a ese lado, y a España en la Junta. Salvo cuando tuve varias cartas, un uso de ángel y lujo, y de ahí tuve un batallón, pero de ahí después posteriormente no, no podía seguir un camino. ¿Usted cree que estamos, bueno, no sé si hay lugar allá donde dice, o estamos distanciados de los lugares que nos ponen con el alumno, o estamos separados, o estamos cobrados? Lo que pasa es que yo creo que sí, pero no es que es culpa del profesor Ruiz de Rehobús, sino del sistema. El sistema de, digamos, de valla, de gulana, y que se volvía de esa manera. Y de ahí, en su vez, los que tenemos... ¿Ustedes vivían la misma basura allí en el Pazural? Sí, bueno, el Pazural. Sí, la cosa es que ya se vivían estresados, pero que quedan en el valor. Sí, porque ya se quedan en la luna, pero hay gente que trabaja, sacando cosas de la basura, limpiando, la salada, y la venda. El profesor ahí, muchas cosas que hay, porque se va a perder. Pero eso está todo el día que él veniendo, que llega al país, que sí, ya se supone. Porque no, quizás no puede expresar. Por lo cual, si me miran prácticamente, le sale mejor que no me haces. Ir ahí, y entregarlo a la sociedad. Independiente de que sea el trompeto de vía, va a pasar todo el día, estar con nosotros. Pero tú tienes una malla y se basa en eso. Yo he trabajado con el profesor Ruiz de Rehobús. Pero vas al tanto ahí, a pesar que eres en su otro alumno, por ahí. Y este visual es. Y ella tiene que ir a visitar a ese lugar, porque pasan todo el día. Yo tengo mi aprendizaje de poder enseñar a todos los niños, a los maestros. Entonces, la rueda entra a ese choque con los derechos del niño. De disciplina. Por tanto, salían cosas que no habían estado con los niños. Y ellos lo entendían. Una mezcla de cosas que tenían académicas. Y las necesidades de esa familia, que eran por una experiencia. Y su sistema de trabajo cumplir. Y un pequeño trabajo libertario. Pero los niños no pueden estar ahí, y ellos no terminan ahí. Entonces, no sé cómo se ha dado. Hay un choque en el lugar. De la educación, bueno. Sí, sí. De el trabajo. Compartita, ¿no? Todas las situaciones conmovidas. Y además de... No están las tecnologías ahora que puedes estudiar. Incluso estudiar online. Sí, sí. Entonces, no está en esa condición. No está en esa condición. No está en la televisión, escasamente. Y un gran ayudante. Y dentro de una reunión. Y a las herramientas que están ahora. Y a la universidad, a la instituto. Y a la universidad. Y ahora... Yo creo que sí alguien... Disculpad un poco si no estudia ahora, o no aprendes. Están todas las facetas que viven. Y también las condiciones de calidad y media, cuales son mejores. Ahora, la gran etapa de la cultura tiene un mundo de posibilidades más y yo creo que para la gente seguir avanzando de la educación práctica, mucho mejor. Por eso yo creo que hay mejores posibilidades. Ahora, ¿se valora menor el impacto ahora? Sí, si, antes se valoraba más por el ejercicio. Yo creo que ahora igual los jóvenes si toman un buen cambio, yo era la que es la vida igual. que igualiza la vida pasa de todo igual que hay que tener que hay todo la paz el mundo en si es mucho más tecnológico es más es más muertes es más fuerte los valores por ejemplo era mucho más fácil ahora es más difícil en ese año todo lo que no tiene claro ahora por ejemplo uno siempre sabe tratar de los 16 años pero no tiene esta tecnología la misma tecnología y todo la la libertad la libertad la 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 Estaba en la casa Ahora no, trabaja ya Te caíste Y aquí hay el género Es como que la pasandita Compró una esposa, una bebida Fue también una bebida No se que hacía Si hubiera en el solitario El buen dedo le estaba Ahí estaba Había un poco de él Ya como hermano Nunca uno como hermano Había un poco de él Yo fui Cuando los ríos ya se han vivido En el primer año Perdón, es de 10 años Estoy ya Entregando De toda mi esencia En la práctica De diferentes disciplinas que tengo En las primeras generaciones En los colegios En los estudios En los espacios Valores Valores Que es El concepto de solidaridad De hecho hay un trabajo Casi individualismo Hago un trabajo Colectivo La zona Se ha ido En la zona En la zona Esa zona De una especie Intradictoria La zona Yo desarrollo En el desarrollo De todos En los grandes Cuando yo con ellos El departamento está codependiendo de cómo está la mente Desde esa semana que yo podí estar, el 5... Este año era el día que yo estaba en la secundaria de Cuba El 5 colegio de la Cazón Y siempre costumaba proyectos de todos lados Con mi papá, con mi papá, con mi papá Y tenía a todos felices, que la pasaban bien Si al final ellos me tienen considerado a mí como... ...y estoy haciendo que tener razón Esa es la estructura, no se espera Yo diría que la construcción es la ganadería Pero hay que seguir insistiendo Y también he postulado a Héctor El Consejo de la Cazón Que tiene que ver con la educación artística Eso ha sido mi trabajo, una síntesis por mi Eso sí, yo creo que es... Los que no te sonen en 30 años de trabajo 100, 100 minutos, así Y bueno, y poder seguir entregando A la comunidad de Mayenara A la Nación de Cazón A la Nación de Cazón Yo he echado raíces Me gusta el baile Y lo aquí en Gale Mucha gente no cuida Y eso termina ahora por el sector del Rivereño Mucha basura La gente no cuida Y eso me dio un poco de cipero Así que... Falta eso que la gente estima Esto va a ser Mi trabajo a través de los colegios Es titánico Es una cualquiera de ellos 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 ¿Se puede hacer doble mía? ¿Se puede hacer doble mía? Sí, porque igual sí Igual sí Y tu mensaje Pero... Un mensaje Ahora por fin miramos Y no habíamos mirado Yo la miré así como Desde ojos Claro Estoy aquí Un mensaje Un mensaje Un saludo cariñoso A la Comunidad de Mayenara en el hermoso Valle del Huasco y en la región de Aracán. Siempre sigo entregando mi arte, mi especialidad en el arte y la pintura. Por el aire de esta provincia, esperamos estar pronto en contacto con la comunidad. Trabajo con los niños, gracias a los ciudadanos. Siempre lo enseñamos. Gracias a todos por la oportunidad de estar en cuantita visita. Pero lo importante es que puedan apreciar esta victoria. Y nos encontramos en algún momento y en algún recuerdo de la vida. Muchas gracias. Tenemos que hacer contacto con la comunidad de Aracán. Esto de que los misiones eran...